¿O vas a albillar? Bueno hace mucho que no juego. Pero vamos que no apuesto ni nada de eso. No hace falta apostar. Es por no estar mirando al fondo del vaso. Por pasar el rato. Bueno venga. Toma. No me suena tu cara. Ya. Es que no vengo mucho por aquí. ¿Tú? Pues la verdad que yo tampoco. No, a ver, yo... Yo vengo de Ibiza. Pero estoy ayudando a mis padres, que tienen una tienda. ¿De Ibiza, eh? Sí. Pues que bien. ¿Sacas? ¿Saco? No. Hemos hecho de jugar albillar. Pues... Perdóname porque igual me he confundido. Lo siento. No. No, no te has confundido. Pero no estoy para ese tipo de juegocitos en este momento de mi vida. ¿Novio? No. Ni quiero. ¿Tú? Yo tampoco. ¿Puedo jugar un rato? Sí. Yo voy a jugar esta partida albillar, me tomo la copa y me voy a casa. Bueno... Bueno...